Durante las primeras seis semanas de vida, lo mejor para un gatito es la leche de mamá. Después, su bienestar depende de usted. Dele Whiskas, una nutrición completa debido a su combinación única de proteínas de pollo, atún y leche, que los veterinarios recomiendan para mantenerlo activo. Después de mamá, Whiskas, el alimento que prolonga la vida activa de su gato.